Bueno, este martes el gobierno de Venezuela, o el presidente, el gobierno de Venezuela, porque así es lo más formal de decirlo, causó de nuevo estupor o sorpresa al multar a un canal de televisión por cable, que resulta ser Globovisión, con 2 millones 160 mil dólares por una cobertura que hizo de un motín carcelario. Ahora, en este motín, al rato hablaremos de lo que fue la cobertura, pero en este motín quedaron al descubierto, no por la cobertura, sino por lo que se pudo ver claramente al aire, que los presos adentro de la cárcel esta estaban armados y, bueno, básicamente la incapacidad de las autoridades de tomar control de vuelta sobre este penal, este motín del penal El Rodeo, en el que hubo, bueno, pues varios muertos y que duró varios días. Pero el punto que nos ocupa ahora es que a raíz de esta cobertura, el gobierno resulta que impone esta multa gigantesca, 2 millones 160 mil dólares, el equivalente a este canal de televisión Globovisión, que resulta que es un canal, el único, abiertamente opositor al gobierno de Venezuela. Está con nosotros Eduardo Sapene. Eduardo Sapene es alguien que conoce al respecto, porque él fue vicepresidente de Información y Opinión de Radio Caracas Televisión. Si usted recuerda, Radio Caracas Televisión fue cerrado también por el gobierno de Hugo Chávez, pues por la cobertura que habrá hecho de por vida desde el gobierno de Hugo Chávez. Eduardo Sapene, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. Gusto saludarte. A tu orden. Gracias, muy amable. Primero que nada, vamos a aclarar que con todo lo que acabo de decir yo y conmigo aquí de este lado y contigo de este lado ya en este momento el gobierno de Venezuela ya descalificó esta entrevista por decirte a ti toda clase de nombres y seguramente a mí también. Pero el hecho es que la multa ahí está y fue por la labor de información que hizo este canal y en ese sentido quería hacerte pues las siguientes preguntas. Recuerdo a tu opinión y a tu experiencia, Eduardo. Primero que nada, ¿hay alguna manera en la que tú no estabas en Globovisión, pero hay alguna manera en la que un canal de televisión pueda hacer dolo, hacer daño, hacer un delito con la cobertura que pueda tener en vivo de lo que estaba sucediendo en un evento determinado, en este caso el motín del rodeo? Yo siento que es muy difícil, Alberto, porque además si recordamos el mismo gobierno del presidente Chávez estableció una ley muy rígida, muy fuerte, que es la ley llamada Resorter, la ley de responsabilidad de radio y televisión, una ley que ha venido poniendo prácticamente una mordaza a los canales que quedan, a los canales como los llamamos en Venezuela, canales independientes, lo que se conoce también como canales privados de televisión. Bueno, esta ley, te repito, es sumamente rígida, de hecho, te estipula elementos como, por ejemplo, nosotros tendríamos que ponerle a esta entrevista la hora y la fecha en que está siendo grabada o está siendo transmitida. Bueno, y quieres suponer que entre los salgatos del gobierno es que precisamente rompieron con esta ley. Sí, evidentemente eso es parte de la política del gobierno que como buen gobierno de corte totalitarista, militarista, no quieren tener la opinión de una disidencia. Entonces todo lo que se transmite, que ellos perciben que pudiera de alguna manera dañar la imagen del gobierno, entonces ya te califican de delito o te califican de forajido que está fuera de la ley. Yo tengo la plena seguridad, aunque estoy ya desde hace 11 meses viviendo en los Estados Unidos, que Globovisión trató esas noticias con la seriedad que le ha caracterizado. Globovisión no es este el único procedimiento administrativo que se le ha dado en los últimos meses y en los últimos años. De hecho, su director general, su presidente y su dueño, el señor Guillermo Zuluaga, tuvo que asilarse en los Estados Unidos después de una férrea persecución política. De hecho, se tuvo que escapar del país. Por ladrón, diría Hugo Chávez. Dice que ladrón en el banco que tenía. Así es, porque fíjate tú, un poco lo que hace el presidente Chávez es enjuiciar a la gente en televisión. Ya el papel de la justicia lo asume él. Él es un poco aquel, el Estado soy yo, la justicia soy yo, el país soy yo y el pueblo soy yo. Entonces él sí puede, evidentemente, desprestigiar, humillar, ofender. Pero si tú haces algún tipo de observación, entonces te ves perseguido, tus familias son perseguidas, eres amenazado de muerte, eres amenazado en tu integridad. Eso es un poco el estilo de vida de la nueva Venezuela. Yo creo que hay que establecer aquí para el público que no solamente es el hecho de la multa gigante de 2 millones 160 mil dólares, sino es el hecho virtual de que esta multa, dice Globovisión, los va a sacar prácticamente del mercado porque no es una multa demasiado grande, no tienen el empuje financiero como para poder sobrevivir después de pagar 2 millones 160 mil dólares. Tú fuiste operador de un canal de televisión ahí en Venezuela. Eduardo, ¿te queda a ti claro como operador que fuiste? Tú no conoces la intimidad de Globovisión, pero ¿te queda claro que con esa multa sacas del aire a ese canal? Le haces un enorme daño porque, primero, la publicidad está bastante restringida en Venezuela porque la situación económica no es todo lo pujante y lo buena que expresa el gobierno en cada una de sus propagandas políticas. Y, por el otro lado, esto hace un gran daño porque el gobierno, a raíz del lanzamiento militar del año 2002, que luego trajo el golpe de Estado a Hugo Chávez, se empeñó en adelantar algo que se llama la hegemonía comunicacional. Hoy en día, el gobierno del presidente Chávez controla más de 800 medios, hablándote, además, de televisoras regionales, de televisoras nacionales, periódicos, revistas, medios de internet. Entonces, tú ves que hay realmente un enorme ventajismo. Globovisión, como tú bien lo decías hace rato, está quedando como el último bastión de la televisión. Tiene solo señal abierta en Caracas y en Maracay, pero en el resto del país se ve por cable. Ahora, yo creo que es necesario establecer, Eduardo, me parece prudente decir que es evidente, desde el cierre de Radio Caracas Televisión, tu canal, que se dio, por cierto, con la negativa a renovarle la concesión. Es decir, un método discutiblemente legal. Pues yo creo que sería en el interés de cualquier otro operador de televisión de Venezuela, si no alinearte con el gobierno, si no meterte con el gobierno. Yo creo que a todo mundo le queda claro que ahí adentro, siendo un medio de prensa, no puedes meterte muy duro contra Hugo Chávez porque si no va a haber consecuencias. En ese sentido, en ese sentido, me pareciera razonable pensar que Globovisión no quería necesariamente hacer enojar al gobierno per se, porque ya sabe lo que le iba a pasar. Es correcto. Ahora, yo siento que cuando el gobierno se siente débil en las encuestas, y más aún estando ya próximo a unas elecciones presidenciales, apelan a este tipo de fuegos de artificio para atemorizar a los demás medios. Entonces, fíjense lo que les está pasando a Globovisión, pongan sus barbas en remojo. Yo espero y aspiro que, como en anteriores oportunidades, las amenazas a Globovisión no se cumplan, no se hagan realidad y que todo salga bien. Lo que pasa es que uno nunca sabe dónde el garrote va a caer en definitiva. Sin embargo, contestando un poco tu pregunta anterior, sí creo que se le genera un gran daño, pero no solamente a los propietarios de Globovisión, sino al personal que trabaja en esa empresa, porque ven mermado la posibilidad de sus sueldos y sus ingresos, que además son seres humanos que necesitan vivir. No, y no solamente eso. La realidad de las cosas, Eduardo, es que, aunque no se lleve a cabo esta multa, o en totalidad la multa, ya no queda el incentivo para ningún periodista, para nadie en Venezuela, el tratar de dar cubrimiento a un evento tan importante como una, en este caso, una motín grande, serio, en una cárcel del país, que es interés de toda la nación. Sí, esa es la intención, abedrentar. Son gobiernos que empiezan a ejecutar el miedo como una herramienta de presión. Recuerdas, Alberto, que al comienzo del gobierno de Hugo Chávez se formaron aquellos llamados círculos bolivarianos, que eran unos círculos del terror. Cuando ellos veían informaciones que no les gustaban en pantalla, porque evidentemente demostraban las deficiencias del gobierno, mandaban estos círculos bolivarianos a atacar los medios o a atacar a los periodistas. Sin embargo, hubo mucho coraje, mucha valentía. Los periodistas seguimos saliendo a la calle, seguimos cubriendo las informaciones, seguimos dando nuestras opiniones, porque además nuestras opiniones están garantizadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como esa estrategia de amedrentamiento no le funcionó, entonces te apelan a la persecución en físico, a revisarte tus cuentas bancarias, a obstaculizarte todos tus trámites, como por ejemplo el trámite normal de una cédula de identidad o de un pasaporte, cuando tú eres un periodista de oposición te ponen todas las trabas. Dime una cosa ya para terminar la entrevista, Eduardo. Mientras Radio Caracas, mientras Globovisión estaba transmitiendo este evento del motín en la cárcel, que fue lo que le está llevando a esta multa, ¿qué estaban haciendo las demás televisoras? ¿Estaban haciendo lo mismo? Yo percibo que no, sobre todo las grandes, las grandes televisoras. Pero no te consta, no estabas ahí, es decir, no puedes saber. No, claro, yo estoy en Estados Unidos, estoy viviendo en Estados Unidos, pero tú sabes, hay algunas posibilidades de uno chequear las informaciones. Sin embargo, estos canales, por complacer al presidente Chávez, han caído en un silencio cómplice, lamentablemente, y me temo que por lo menos Benevisión se cuida mucho de no transmitir estas informaciones. Claro, Eduardo Zapene, quien fuera vicepresidente de Información y Opinión de Radio Caracas Televisión, desde Miami en esta ocasión, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Muchas gracias, Alberto, muy honrado de estar en tu espacio y seguimos viéndonos conmigo. Gracias, gracias. Adiós.